Bueno, es que cuando tú le preguntas a un padre a cuál hijo quiere más, es muy difícil, porque a todos se quieren por igual. No importa el estado de conducta que exprese cada uno de ellos, y más en mi obra literaria, que yo la veo como un conjunto, el desarrollo de la vida del pueblo de Vieques. En su contexto interior y exterior, pues todos, porque no puedo decir que mi última novela que acabo de terminar, ahí tienen un ejemplo. En esta novela que se titula, porque saldrá con ese título, El arco iris en la nube, que es una nota tomada del génesis de la Biblia, después del diluvio. Pues Dios le dice a Noé que muy pronto verá un arco iris en la nube, porque saldrá el sol después que terminen los grandes aguaceros de los 40 días. La última novela, Este Pueblo en un Manto de Sonrisas, me ha dado tantas satisfacciones. Es decir, cuando recibo un premio, o recibí un premio por 20 siglos, o recibí un premio por La Casa y la Llama Fiera, o Cinco Cuentos Negros, porque todas mis obras han recibido premios del Ateneo, premios del Instituto de Literatura, que es el premio nacional más grande que ofrece Puerto Rico, premios del Pen Club, que casi todas han sido galardonadas con ese premio, y en fin, qué sé yo, premios de la revista Zona Carga y Descarga, premiaciones de cuentos y de poemas, todos caen dentro de una misma cesta como el baloncelista, que dice que esa jugada de dos puntos, que baila en el canasto, es igual que una que entra con una gran velocidad al mismo. ¡Gracias!